Digamos que hago cosas raras, no me gustan los caminos rectos y no son hasta tu boca, por eso di un rodeo hasta para olvidarte, y nunca quise olvidarte, pero me va haciendo falta, y he seguido haciendo cosas raras, he intentado descolgarme las heridas de la piel, igual que una camiseta de la cuerda de tender, lo mismo que un cuadro de un museo, volví a conducir rápido, suicida, para adelantar de noche mis temores, como digo, hago cosas raras, meto el llanto en los botes vacíos de la despensa, aún veo a la primavera temblar en nuestras fotos, en las discotecas solo hay fast food, ningún alma que llevarse a la boca, me hago un torniquete en los sentimientos para que no se desboquen los recuerdos, por si no lo recuerdas, hago cosas raras, como me enteré que duermes con otro, tendrá que ir a buscar a la comisaría, y corro, de un lugar a otro, mi cabeza ya lo entiende, pero no mi corazón, corro hacia las piernas de la noche, corro hacia las sílabas de tu cuerpo, corro, 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 pero si algo he entendido es que se puede huir de todo, menos de lo que se pierde. ¡Gracias!